Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Invemania, yo soy Deber Flores y espero que todos hayan tenido una semana muy productiva En este video vamos a analizar de acuerdo a la data histórica si el Bitcoin podría llegar a los 200 mil dólares y cuando podría suceder esto Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania Comencemos Antes de comenzar quiero hacer las siguientes aclaraciones, primero esto no es un video para pronosticar cuándo y cómo el Bitcoin va a llegar a los 200 mil dólares Ya que como saben mi estilo como trader o como inversionista no es el de pronosticar un precio sino lo que yo busco es analizar posibles escenarios Para con digamos tiempo de antelación establecer cuál va a ser mi plan de ruta o de acción cuando el mercado haga X o Y Segundo, este video fundamentalmente lo que busca es explicarles a muchas personas que a diario me preguntan Si es bueno hacer trading diario con el Bitcoin o con las criptomonedas y yo les respondo que yo la verdad no soy un trader de criptomonedas o de Bitcoin Sino más bien un inversionista ya que les voy a explicar con data histórica como las personas que invierten y mantienen sobre todo su Bitcoin Como lo vamos a ver en las gráficas tienen a su favor una rentabilidad en el largo plazo versus las personas que están comprando y vendiendo digamos interdía Bitcoin Bitcoin y finalmente este video lo que busca es motivar a ya que tú estás interesado en invertir en criptomonedas a ver más allá de un gráfico Del mero análisis técnico de lo que tú puedas realizar o de lo que tú puedas escuchar o lo que te puedan aconsejar tus amigos o también aquí en otros canales de YouTube Y buscar más herramientas para cada vez más profundizar tu análisis y de esta manera tomar mejores decisiones de inversión No solamente quedarte con lo que te diga un gráfico Muy bien, aclarados estos puntos ahora sí entremos a analizar cómo está el Bitcoin en estos momentos y los posibles escenarios en los próximos meses Como lo vimos en el anterior video el Bitcoin tocó este techo histórico de este año en los 12 mil dólares aproximadamente El 17 de agosto y luego tuvo pues este rebote a la baja que generó digamos acá otro rebote posterior en este piso de los 10 mil dólares Que coinciden con techos anteriores en febrero y en junio de este año Lo importante de esto es que a pesar digamos de esa corrección que tuvo el Bitcoin en los últimos meses Pues está respetando ese nivel de los 10 mil dólares Ahora, algo que también hay que referenciar y que creo que pues muchos que han seguido mi canal durante un tiempo Les he comentado que pues no puede ser digamos ser un escenario extraño si el Bitcoin incluso tuviera una corrección mayor Podría por ejemplo llegar acá a un nivel de más o menos los 9 mil, 9 mil 200 dólares Y de esta manera sí efectivamente generar procesos de acumulación que con mayor fuerza Ahí sí tengan un rompimiento pues mucho más profundo, es decir a niveles superiores Ahora, algo que también hay que referenciar dentro de todo este proceso que está teniendo el Bitcoin en las últimas semanas Es que digamos si el Bitcoin continúa entonces sea digamos en estas fluctuaciones así O incluso respetando este mini túnel que se ha estado creando aquí Pero lo importante que deberíamos tener en cuenta en el mediano plazo es este rompimiento que pueda tener de esta resistencia inmediata Más o menos en los 12 mil 500 dólares Aquí en este punto que ves por lo siguiente Y es que si vemos digamos dentro de ya un escenario mucho más largo plazista Pues no hay resistencias o techos anteriores que efectivamente generen presiones Es decir, lo único que nos quedaría sería como esta mecha acá Pero de verdad no hay cuerpos de velas que nos generen como presiones, como techos a la baja Entonces esto obviamente haría que pues sería mucho más fácil para el Bitcoin estar obviamente teniendo mucho más crecimientos o niveles superiores Ya que no existen como digamos esos escenarios así tan fuertes como si por ejemplo los tenemos acá Porque básicamente digamos este techo que ves acá pues no existe todavía o no se ha repetido Como si por ejemplo lo hemos estado viendo acá en este nivel de los 12 mil dólares Entonces es muy interesante, ojo no estoy diciendo que ya de una vez rompa los 12 mil 500 dólares Nos vamos a la luna, no, pero sí es anecdótico estar analizando que todo este espacio de crecimiento Lo podría tener el Bitcoin de una manera mucho más fácil Al menos porque no existe presiones o techos históricos que pues ejercen como digamos esas barreras a la baja Muy bien, ahora sí comencemos a analizar lo que nos dice la Big Data del Bitcoin Y cuáles son esos posibles escenarios que puede tener en el largo plazo Lo que primero debemos tener en cuenta y esto siempre hay que recordarlo Es que el Bitcoin pues finalmente es un commodity que es escaseable Es decir, solamente va a tener una oferta limitada de 21 millones de monedas Y por tanto esto hará que naturalmente de acuerdo digamos a las fuerzas de oferta y demanda de la economía Pues sea un bien deflacionario Es decir, cada vez más este bien va a tener un valor mayor Pues porque obviamente entre estas ofertas, entre estos juegos de oferta y demanda En la medida en que tengamos menor oferta y mayor demanda Pues esto hará que naturalmente ese bien tenga un mayor valor Y eso no es algo digamos que me lo estoy inventando Podemos ver históricamente el Bitcoin como ha estado teniendo un crecimiento exponencial Precisamente por esta característica Y esto hace pues que en la medida en que cada vez más haya una dificultad en su red Por estar procesando nuevos bloques dentro de sus cadenas de bloques Pues esto hará que cada vez más las recompensas sean aún menor Por cada bloque minado Haciendo pues que obviamente se reduzca la oferta Es decir, pasando de 50 Bitcoins por cada bloque minado a 6.25 Bitcoins Que es en lo que nos encontramos en estos momentos Después del último halving Entonces como ven cada vez más se está reduciendo esa oferta De dinero que se está creando, de Bitcoins que se están creando Y esto ha hecho pues que como ves en el comportamiento histórico Cada vez más la moneda tenga o gane mayor valor Looking2Bitcoin.com es una página que he utilizado en anteriores videos Para analizar el Bitcoin más allá del mero precio Así que pues a los interesados en la descripción de este video lo van a encontrar Y es que es muy buena porque efectivamente tiene muchas herramientas y estudios Para analizar el Bitcoin de manera integral Más allá del mero precio Entonces esto te da como una mayor comprensión De lo que realmente pasa con esta tecnología Y hacia dónde podría ir Dentro de esas gráficas que he encontrado muy interesantes Pues podemos ver esta Que es un multiplicador de dos años de medias promedio Básicamente lo que nos muestra es Como los escenarios En el mediano Yo diría que en el mediano plazo más que nada De cuándo es un buen momento de compra Y cuándo es un buen momento de venta Por ejemplo Como ves acá Esta es una línea De costos promedios O bueno una línea Sí, una media Que llaman esta azul Y acá digamos estos son escenarios Donde efectivamente es muy rentable comprar Y cuando toca esta línea roja que ves acá Son los escenarios donde es mucho más rentable vender Ya que pues se esperan obviamente correcciones Entonces ¿Qué nos dice todo esto? Pues que finalmente Por ejemplo en marzo del año pasado Pues todo este punto de acá Fue realmente muy rentable Para las personas que han comprado Ya que pues han obtenido Todo este crecimiento Y ahora lo que nos indica es que Pues digamos estamos muy cercanos Todavía niveles de compra Entonces ¿Esto qué nos dice? Pues que finalmente Para las personas que están pensando Que ya es momento Para salir del Bitcoin Porque tal vez no puede crecer Pues como esto ya tiene mucho margen O espacio de compra Es decir De sobresaturación De órdenes de venta Porque pues no ha llegado A ese nivel Que al menos En este multiplicador De costos promedios Nos indica Que ya es obviamente Un buen momento de salida Al menos En ese mediano plazo Entonces Estos son digamos Los El tipo de herramientas Que debemos estar viendo Para las personas Que más que traders Son inversionistas Y entonces juegan efectivamente Con todo este tema De incrementar su posición En el costo promedio Es decir Cuando tienen esas ligeras correcciones Para de esta manera Pues ir En estas ondulaciones Ir rentabilizando Entonces cuando efectivamente Llega a este punto Pues es buen momento Para salir Esperar que caiga nuevamente Y de esa manera Entrar Este también Nos muestra Algo similar Y es como un mapa de calor Donde pues Nos va indicando En la medida En que efectivamente Se va acercando Mucho más el precio A niveles históricos Pues efectivamente Hace que sea Un buen momento De salida Entonces como ves Cuando llega A estos puntos De incremento Acá mensuales Porcentuales Se ponen rojos Y esto hace Pues que efectivamente Sean buenos escenarios De venta Ya que como ves Lo que luego sucede Después de estos puntos rojos Es obviamente Caídas o correcciones Del Bitcoin Y lo mismo sucede En el escenario de compra En la medida En que tiene puntos Mucho más fríos O azules En este caso Cercanos A esta media Que ves acá De 200 semanas A este movimiento promedio Pues son escenarios De compra Muy interesantes Para rentabilizar En el mediano plazo Y esta gráfica Ratifica lo que les venía Mencionando Anteriormente Y es que Los comportamientos Mucho más rentables Son de esos inversionistas Que compran Y mantienen Su Bitcoin En el mediano Y largo plazo Esta gráfica Identifica Los procesos De acumulación Superiores A un año Del Bitcoin Entonces por ejemplo Vemos esta línea azul Que es la línea del precio Y esta línea amarilla Que nos indica Digamos Esas olas De acumulación Y de mantener El Bitcoin Superior a un año Entonces Cuando el Bitcoin Por ejemplo Llega a niveles Superiores Digamos A niveles De techo Por ejemplo En los 1200 dólares Acá Y luego tiene esta caída A los 200 dólares Aquí es cuando El inversionista Aprovecha para comprar Obviamente más barato Un proceso Natural Y lo que hace En vez de estar Comprando y vendiendo Lo acumula Y por eso Vemos como Estas olas De acumulación De Bitcoin Van en aumento Y en la medida En que el precio Va aumentando Pues ves como Se va disminuyendo Entonces esas olas De acumulación Del Bitcoin Al punto en el que Ya llega obviamente Al precio Superior Ya obviamente Mucha gente sale El precio Cae nuevamente Y aquí es cuando La gente nuevamente Aprovecha Para comprar El Bitcoin Y de esta manera Ir acumulando Y es básicamente En esta ola En la que nos encontramos Entonces como ves No es un proceso Para rentabilizar Realmente en el Bitcoin No es un proceso De comprar Hoy y vender Mañana Sino son procesos En el mediano plazo Para realmente Sacarle una rentabilidad Como ya la vamos A ver anteriormente Y esto es Digamos un comportamiento Que no solamente Lo hacen Inversionistas Minoristas Como tú Como yo De hecho En agosto De este año La empresa MicroStrategy Que es una empresa De software De programas Que no tiene Nada que ver Con Bitcoin Invirtió O compró 250 millones De dólares En Bitcoin Porque quieren Protegerse Frente a estas Arremetidas Del mercado Y frente al proceso De devaluación Del dólar Entonces esto Hace que pues Digamos Esto es solamente Un ejemplo De lo que también Está entrando Con el dinero Institucional Y es que Básicamente Un inversionista Institucional No está comprando Hoy y vendiendo Mañana Sino que Compra digamos Estos grandes Lotes Estas grandes Sumas De dinero Para en el largo Plazo Luego obviamente Obtener rentabilidades Y así es como Efectivamente se va Comportando el mercado Ahora Dentro de toda Esta película Que efectivamente Les he querido mostrar Pues obviamente Hay que ver Esos escenarios De crecimiento Del Bitcoin Entonces Porque muchas De esas preguntas Que siempre me hacen Es ¿Cuándo va a llegar El Bitcoin? A los 200 mil A los 100 mil A los 50 mil dólares Y lo que hay que Básicamente Remontarnos Es a esa data Histórica Entonces vemos Por ejemplo En este índice De Brave New Coin Que es ese índice De liquidez Del Bitcoin Pues nos indica Que para tener Crecimientos Obviamente Históricos A llegar a esos Niveles históricos Del Bitcoin Pues cada vez Más Tarda Más tiempo Es decir Cada vez Es más Más Lento El proceso De crecimientos Y de rompimientos De nuevos niveles Por ejemplo En el comienzo Del Bitcoin Pues pasamos Obviamente Del punto cero A A este nivel Digamos Máximo de precio Más o menos En los 22 dólares Lo cual Correspondió A un crecimiento De un 95 mil 419% En 11 meses Es decir En 335 días Luego Obviamente Tuvo esta corrección Y en su nivel Más bajo Acá en los 2 dólares Aproximadamente Se tardó 24 meses Es decir Ya no un año Sino 2 años En crecer Ahora Obviamente Un porcentaje Menor Casi la mitad De esto Es decir 55 mil 600% Y luego De digamos El siguiente Nivel más bajo Que fue En los 210 dólares Tardó Más o menos 36 meses Es decir 3 años Entonces como ves Cada vez más Se va tardando Mucho más Para ir rompiendo O teniendo Niveles históricos En el precio Y esto representó Pues más o menos Un crecimiento De un 13 mil Por ciento Entonces ¿Qué puede pasar ahora? Obviamente Luego de esa corrección Que tuvimos En hasta Digamos Un nivel más bajo Acá en los 3 mil dólares Aproximadamente En enero Del 2019 Pues Si hacemos una proyección Acá nos tardamos Un año Dos años Tres años Digamos que acá Pues efectivamente Podríamos tardarnos Dos años Pues y teniendo Obviamente una tasa Menor De incremento Digamos Obviamente Teniendo en cuenta Con estos porcentajes Que ha tenido el bitcoin Pues estaríamos hablando De más o menos A un periodo De noviembre Del 2022 Que se podría Obviamente Repito De acuerdo a esta data Histórica Podríamos llegar A los 200 mil dólares Ahora Si efectivamente Al menos Por ejemplo Quisiéramos Tener Mucho menor Y que sencillamente Tocara Esa resistencia Que va llevando Históricamente Pues estaríamos Hablando De efectivamente En una proyección Pues de Un porcentaje Es decir Mucho más rápido Sí Que esos Esos Cuatro años Y que Este techo Por acá Sería más o menos En los 55 mil dólares Ahora Yo digo Si nos llegamos Digamos a los 200 mil dólares Pero llegamos a los 55 mil dólares Pues obviamente Es una ganancia enorme Entonces A lo que voy Con todo esto Es que Muchas veces Nos detenemos A estar Digamos Analizando el bitcoin En velas De una hora Y entonces Efectivamente No sé Vemos por ejemplo Caídas Que tiene el bitcoin Y pensamos Que ya Que vamos A niveles cero Pero luego Cuando lo vemos En un aspecto macro Pues por ejemplo Si el bitcoin acá Tiene Tiene Mayores niveles De caída Como pues podría ser Natural Es decir Que podría Por ejemplo Tener este descenso acá Y llegar acá Incluso a los 6 mil dólares De acuerdo Repito a esta gráfica Pues uno ya viendo esto Tal cual como sucede Pues no se le haría extraño Es decir Lo extraño sería Que efectivamente Rompiera esta tendencia alcista Que lleva histórica Y pues tuviera Un comportamiento así Pero si efectivamente Mantiene Al menos Esa tendencia alcista Por más que caiga A los 7 mil 6 mil Pues básicamente Uno sabe que va En buen rumbo Y esto también Lo que nos muestra Es Que el bitcoin Pues tiene Digamos Procesos de incremento En su precio Un poco tardidos A lo que muchas personas Están siempre Proyectando Por ejemplo En este En este modelo Que también hemos visto Anteriormente De stock to flow Que básicamente Lo que hace es Comparar el bitcoin Como si fueran commodities Como el oro O la plata En donde Son obviamente Ofertas limitadas En la economía Si es decir Son recursos limitados Y pues Proyecta Como ha tenido Ese comportamiento El oro O la plata Y básicamente Lo traduce A más o menos Como está el bitcoin Pues como vemos Acá El bitcoin Por ejemplo Para este año En el 2017 En julio del 2017 Pues debió haber llegado A este nivel De los 5700 dólares Pero como ves Se tardó mucho más Ya fue prácticamente En noviembre del 2017 Que llegó a ese nivel Ahora Acá por ejemplo Se suponía Que el bitcoin Debió haber llegado Por ejemplo Acá Se piensa Que por ejemplo El bitcoin Podría llegar A mayo del 2021 Al nivel de los 88 mil dólares Pero tal vez Puede tardar mucho más Porque como ves Es un comportamiento Natural Que no es exacto Tal cual como Lo proyecta un modelo Entonces Lo que hay que ver Es que pues Básicamente son Procesos de fuerzas Del mercado Oferta y demanda Que no son exactos Como nos lo puede indicar Un modelo Pero lo que si hay que ver En el aspecto macro Es que a pesar De todas esas caídas Y esas subidas Que puede tener el mercado Pues finalmente Es un Digamos Un mercado Valga la redundancia Que siempre está En una proyección Alcista Y esto obviamente No lo indica No solamente La especulación Que existe Alrededor del bitcoin Sino que cada vez más Tenemos más dinero Institucional Y también minoritario Que está entrando Y que están haciendo Transacciones Por ejemplo Como puedes ver Aquí en pantalla Cada vez más Las redes Están confirmando Transacciones diarias Y cada vez pues Tenemos un mayor crecimiento En el uso del bitcoin Como tecnología También por ejemplo En la creación De billeteras Al menos en esta página De blockchain.com Pues ves como Cada vez más Están creando Billeteras Y eso nos muestra Que efectivamente La gente No solamente Utiliza el bitcoin Como resguardo De valor Sino también Como uso De transacciones Y pues porque Obviamente ofrece Un servicio Que puede ser En estos momentos Muy 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 Asequible Para sobre todo Para estos países Que tienen pues Bastantes problemas De barreras De entrada Al sistema bancario Y esto también Nos muestra En el largo plazo Como el bitcoin Ha venido Disminuyendo Sus costos De transacción Haciéndolo Mucho más competitivo Frente a otros Sistemas tradicionales Y pues obviamente También sistemas De blockchain Entonces En la medida En que tenemos Por ejemplo Learning network Y otros tipos De mejoras Que está teniendo La red de bitcoin Pues esto hace Que cada vez Más sea Mucho más Eficiente Y competitivo En términos comparativos Haciendo pues Que sea más atractivo Para los inversionistas Estar obviamente Apostándole A esta tecnología Muy bien En resumen Trata de ver El bitcoin Más allá De su aspecto Micro De su aspecto Cortoplacista Y ver la película Completa Ver su gráfica Macro Para que veas Que tiene una Proyección alcista Y acompañar Esos análisis Con otro tipo De herramientas Más allá Del mero gráfico Del precio Para que efectivamente Veas la proyección Que puede tener No solamente El bitcoin Sino La tecnología Blockchain En el largo plazo Y sobre todo Trata efectivamente De aprovechar Si ya que eres Un inversionista En vez de un trader Pues estas caídas Estas correcciones Digamos cuando te indican Este tipo de gráficas Cuando es que efectivamente Puedes comprar El bitcoin Para de esta manera Obtener mejores Rentabilidades Es decir Ya que lo ves más En el mediano Y largo plazo Pues trata efectivamente De ubicar Esos escenarios Donde puedes Sacarle un mayor Provecho A tu inversión Y cada vez Ir incrementando Mucho más Tu posición En el largo plazo Muy bien amigos Esto es todo Lo que tenía Para compartirles En este video En este análisis De data histórica Que quería hacer De big data Sobre el bitcoin Y de hecho Me gustaría Que dejaran También ahí En la descripción De este video Si les interesaría Ver un ejercicio Similar con ethereum Porque ethereum Pues también Obviamente Tiene una proyección Enorme En el largo plazo Como siempre Pues voy a estar Muy atento A todas tus preguntas Dudas o comentarios En este video O en nuestro grupo Público de telegram Arroba Comunidad Invemania Muchísimas gracias Por tu atención Y nos vemos En el próximo video Chao Chau